Hola a todos, hoy les traigo una receta de un cheesecake de mango súper suavecito, súper cremosito y bien delicioso. Miren cómo queda, tiene una textura casi como flan. Está hecho sin horno y es bien fácil de preparar. Si quieres conocer cómo hago esta receta, no te vayas porque comenzamos. Yo voy a moler en la licuadora un tubo completo de galletas sabor vainilla. Tú puedes utilizar la galleta que más te guste. Ya molida, le voy a agregar mantequilla vegetal. Recuerda leer todos los ingredientes y todas las sustituciones escritas a lo largo del video. Voy a mezclar muy bien para humedecer toda la galleta. Y la vamos a llevar a nuestro molde. Si tú no tienes un molde como este que yo tengo en el video, no te preocupes. Utiliza el que tengas a la mano, solamente que vas a tener que engrasarlo para poder desmoldar. Vamos a compactar muy bien la galleta. Debe de quedar bien apretadita. Y la vamos a reservar en el refrigerador mientras preparamos otros ingredientes. Voy a utilizar un mango manila, así es como nosotros lo conocemos. Está bastante grande y ya está maduro. Es del tamaño de mi mano. En un recipiente vamos a poner agua a temperatura ambiente. Agregamos grenetina o gelatina sin sabor. Y vamos a introducir toda la grenetina en el agua y la vamos a dejar reposar para que se hidrate. En otro recipiente vamos a poner leche evaporada. Y vamos a agregar fécula de maíz. Vamos a mezclar muy bien hasta que la fécula se deshaga. Y vamos a agregar leche normal o leche vegetal. Mezclamos un poco. Y esto lo vamos a llevar a la licuadora. Lo vamos a verter en la licuadora. Mi licuadora tiene polvito de galleta, no está sucia. Una poquita de leche condensada. El mango ya sin cáscara. Y el toque especial del queso crema. Ahora vamos a licuar estos ingredientes hasta que se integren por completo. Los vamos a llevar a una ollita porque los vamos a cocinar por unos 8 minutos aproximadamente con el fuego medio bajo y sin dejar de mover. La mezcla va a comenzar a espesar mucho más. Y cuando esté espesita, después de unos 8 minutos, vamos a apagar el fuego y vamos a agregar la grenetina que teníamos reposando en un inicio. La que se quedó hidratándose en agua. Y vamos a mezclar muy bien toda esta grenetina y todos estos ingredientes. Y los vamos a dejar ahí enfriar un poquito. Cuando enfríe un poco, lo vamos a verter en nuestro molde. Y así de fácil, ya tenemos listo nuestro cheesecake. Lo más difícil y tardado es reposarlo toda la noche o más de 6 horas en el refrigerador. Y pues lo vamos a refrigerar. Al día siguiente saqué mi cheesecake porque les voy a dar a mis hijos y a mi familia de postre. Lo voy a separar un poquito de las orillas y lo voy a desmoldar. Y estoy batallando un poquitito. Listo. Más listo que esto no se puede. Es un cheesecake que no tiene costra alrededor y que queda súper suavecito y cremosito. Casi tiene la textura de un flan. Y es momento de partirlo. No hay o ni por dónde. Yo le puse un poquito de mango molido en la licuadora en la parte de arriba. No, no, no. Ya se me está antojando. Se me está haciendo agua en la boca. Aquí miren. Qué tal esta rebanadota de cheesecake. Vean la textura que tiene. Suavecito. Batalló un poquito para sacarlo porque dejé la base de mi molde abajo. Y ya se me está antojando. Miren qué bonito mi postre. Y pues es momento de probarlo. Miren la consistencia que tiene. ¡Rico! No. De veras. Se los recomiendo. Espero esta receta les haya gustado. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Activa las notificaciones. Y por favor, compartan mis videos. Les mando un besito. Les mando un besito. Dios los bendiga. Y bye bye. Le quiero enviar un saludo y darle las gracias a Brenda Salas por preparar 12 de mis recetas. Gorditas de calabaza y linaza que quedan bien suavecitas. Y galletas de adena y amaranto. Una receta súper fácil y bien nutritiva. Muchas gracias, Brenda. El honor es mío. No te pierdas mis nuevos videos. Presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita. Para ver mis videos anteriores, da clic en la imagen o el nombre de mi canal. No te olvides de compartir. En la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales. De corazón, te pido un gran like. ¡Gracias! ¡Gracias!